hola que tal equipo un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad trayendo algunas fallas de los motores y las especificaciones de estos señores que nosotros estamos viendo aquí estos motores más que todo aquí le voy a poner una imagen de dónde es lo más común que van estos motores estos motores van generalmente moviendo las correas de los sensores tanto la correa del carro como la correa del sensor que está al al costado la mayoría la mayoría de las impresoras tienen un motorcito el otro motor el lado izquierdo que es el que es el encargado de mover los rodillos de la hoja y otro es el encargado de mover los las correas dentadas hay dos tipos de motores en las impresoras y uno de ellos es este el otro es el servomotor que cuando tú lo estás girando aquí tienen como un movimiento el servomotor es un motor más inteligente es como lo que le llaman el motor de paso a paso porque él se puede mover tanto para adelante como para atrás pero guiándose obviamente por las señales de la placa lógica este es un motor que más que todo es un poco más como si fuera más ordinario pues porque se va va a tener tanto giro hacia adelante como giro hacia atrás no va a tener una cuestión más precisa como el servomotor pero lo que quiero traer aquí chicos en este detalle es que muchas veces estos motores por estos orificios que estamos viendo que van a tener una especie de polvo o una especie de sombra negra que muchas veces son los carbones y cuando el motor está desgastado va a tener no le podemos echar muchas veces la culpa a la placa lógica ni tampoco la culpa a la correa dentada o la culpa al desgaste en la lubricación de la de los de los rodamientos del carro muchas veces es culpa del motor porque ya está cansado chicos y esto lo vemos más que todo en los motores en impresoras más que todo viejas pero este tipo de motores sufre mucho desgaste lo digo por experiencia en las impresoras T110, T50 porque es un mismo motor pequeño para un carro más grande como el de la T110, la L800, la L1800 todas estas impresoras tienen un desgaste más fuerte porque uno tiene que mover un motor más grande un carro más grande y hacer un recorrido más largo entonces otro detalle chicos es que cuando ustedes giran esto tiene que tener un movimiento bastante fluido un movimiento como como si fuera presionado fuerte no tiene que tener un movimiento fluido recordemos que esto es una bobina girando alrededor de los imanes produciendo el movimiento por la energía eléctrica de manera que si esto tiene un desgaste tanto en los carbones un desgaste por por caída de virutas de polvo virutas de papel todo eso va a impedir el correcto funcionamiento de esto y va a deteriorar tanto la correa dentada como lo vimos en el vídeo anterior como el motor en sí mismo y esto le vamos a facilitar también el trabajo tratando de lubricar el cilindro donde se mueven los carros de manera chicos que otra otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es que su cable fíjense es solamente rojo y negro lógico verdad pero el problema aquí el detalle chicos es que muchos roedores que muerden los cables y hacen contacto con este y entonces empiezan las fallas producidas por este motor lo de manera muy muy práctica hay unos motores que tienen aquí la serigrafía de cuántos voltajes son la mayoría son de 12 voltios y todas las especificaciones la tienen aquí ahora bien muchos de ustedes pueden probar la resistencia para ver si está bien o mal o probar la continuidad o no la continuidad pero eso es algo bastante relativo si tienes otra manera de probar cómo están buenos o malos los motores déjalo aquí abajo en los comentarios pero yo personalmente me gusta es girar girar aquí manualmente si yo veo que este giro está bastante como forzado fuerte en un movimiento fluido sencillamente chicos cambio el motor y no pasa nada eso es todo por este vídeo así que espero les haya gustado esta información recuerden suscríbete aquí abajo deja los comentarios aquí si has tenido un problema y qué tipo de problema tenido con los motores y sobre todo sígueme en mis redes sociales en instagram twitter y en facebook que estoy subiendo mucho mucho contenido y también respondiendo a sus preguntas en mi instagram en las historias de instagram así que chau chau chicos hasta una nueva oportunidad recuerden que estamos ahorita en un curso de capacitación para todos ustedes online si quieres capacitarte entra con nosotros inmediatamente aquí en la tarjetica te dejo toda la información así que chau chau chicos hasta un próximo vídeo y y y y y